Un grupo de pobladores de Santa María Shadani, Oaxaca, llevó a cabo la quema de llantas en el palacio municipal de esta comunidad en protesta por el decomiso de cerveza que realizó la autoridad local. Los inconformes señalaron que el ayuntamiento firmó un convenio de exclusividad para la venta del producto en la población a una empresa cervecera distinta a la que le surte a ellos y ante la negativa de acatar esta disposición se llevó a cabo el decomiso de la cerveza. Sin tomar en cuenta pues al pueblo agarraron y empezaron a quitarle la cerveza que expenden las pobres vendedoras. Esto originó que el día de hoy se concentraran en la explanada mientras los integrantes del Cabildo junto con el presidente municipal Oscar Guerra realizaban una mesa de trabajo sobre este conflicto. Los manifestantes cerraron el acceso principal y quemaron llantas para evitar que los que estaban en el interior pudieran salir. Más tarde en el lugar se presentaron elementos de la Guardia Nacional quienes dialogaron con los inconformes, pero estos exigían la devolución de sus productos retenidos y el permiso para poder seguir vendiendo esa marca de cerveza en la comunidad. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.